Pero Dios es el que sabe cuándo es, ¿verdad? Dios es el que sabe cuándo es. Estamos orgullosos, Señor, de que usted esté en esta mesa, que esté en este partido. Y confiamos por la historia que hemos tenido, hemos escuchado, creemos, confiamos y certificamos que usted lo va a hacer bien. El puerto necesita un hombre como usted. Y a la rama de esta alianza, usted va a hacer el próximo encanto del puerto. Así es que hoy bienvenido. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Buenos días a todos. Buenas tardes, hermanos, equipo, en todos los milagros, críticos, y otra clase y el próximo centavo. Buenas tardes, doña Peña Cabrán. Buenas tardes, señor presidente. 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 Francisco Peña Gómez, uno de los más grandes hombres que ha dado Latinoamérica. Por eso hoy hablar del PRD, hablar del Partido Veracruz, es hablar de la democracia. Es hablar de un sello que lleva hombres y mujeres dentro de su corazón. Por eso hoy aquí me siento más que negociado, me siento muy orgulloso. De que mi rostro y mi nombre estén colgados en la boleta del PRD. Por eso entendemos que llegó la hora de sacar a esa gente de ahí. Llegó la hora de que nuestro pueblo descanse porque le estamos pasando hambre y miseria en nuestro pueblo. Y llegó la hora de que anuncio entre todos el PRD que el PRD llevemos a batalla para sacar a esa gente de ahí. Y hoy aquí nosotros lo comprometemos a entregarle el triunfo al PRD y al Partido Veracruz. Y finalmente, que viva el PRD, que viva el Partido Veracruz y que viva el doctor Juan Francisco. ¡Felicato Veracruz y que viva el PRD! ¡Felicato Veracruz y que viva el PRD! ¡Que nunca me llevo antes perdonado! ¡Vamos ahora a escuchar a darle sus arbejitos! Gracias.